Sigue en recuperación el compositor Gustavo Gutiérrez Cabello. Las redes sociales están llenas de mensajes que claman por la salud del artista, quien fue recluido en las últimas horas en un centro asistencial de Valledupar, afectado por el COVID. El Instituto Cardiovascular del Cesar informó que el estado de salud del maestro Gustavo Gutiérrez Cabello es estable y está bajo monitorización y manejo por la infección respiratoria aguda. Su condición en el momento es estable, cuenta con buen ánimo y está recibiendo todos los manejos acordes a su patología, indicó el centro asistencial. El maestro Gustavo Gutiérrez, de 81 años, registró en los últimos días un resfriado y una leve afectación respiratoria, por lo que fue sometido a la prueba de COVID-19 que dio positivo siendo hospitalizado. En compañía de sus familiares, amigos y la comunidad en general, continuamos pidiéndole al Todopoderoso que el maestro continúe su proceso de recuperación de forma favorable, sostuvo el Instituto Cardiovascular. Hola, ¿qué tal? Les habla Rosendo Romero Espino y en esta ocasión quiero elevar una súplica a Dios Todopoderoso para que sane a Gustavo Gutiérrez Cabello, nuestro maestro, ese gran pintor de la palabra, humanista, en sus melodías y en su poesía. Gustavo, te esperamos con los brazos abiertos, que el Cristo vivo te dé toda la fortaleza para que puedas salir triunfante como siempre. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales, más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786, más la restaurante bar.